El jueves 11 de octubre, la familia de Pia Martínez Moya se sumergió en una verdadera pesadilla. La joven de 20 años sufría una arritmia cardíaca y ese día se sometió a una cirugía que debía ser de rutina en el hospital Gustavo Frique de Diña del Mar. Sin embargo, la operación se complicó y la paciente sufrió un ataque cardíaco. Con esto, Pia pasó de inmediato a convertirse en prioridad nacional para un trasplante de corazón. Para ganar tiempo, los médicos conectaron a la joven a una serie de máquinas que la mantenían con vida, pero cada minuto contaba a la espera de encontrar un nuevo órgano. Pia estudia música en la Universidad de Valparaíso y tras enterarse de su delicada condición, su familia y amigos comenzaron una verdadera cruzada para conseguir un donante. Estamos haciendo campañas por todas las redes sociales, Twitter, Facebook, incluso ayer estuvimos con la hermana y amigos haciendo campañas en las calles, entregando flyers, como para enterar a la gente, para que se inmediatice más el tema, para, bueno, para concientizar a las personas también un poco lo que significa la nación de órgano, lo importante que es, y pidiendo ayuda a que las personas le den energía a la Pia. Desde alguien que está empezando a vivir, entonces, eso sería como una prolongación de la vida de su mismo hijo. Entonces, llevar a la conciencia de la gente que no se reeste a esto, que está maravilloso donarlo, donar vida en el fondo, tú donas un órgano y donas vida. Y las oraciones y peticiones surtieron efecto, porque este miércoles a las 8 de la mañana su familia supo que había aparecido un corazón para Pia. Estoy feliz, estoy contentísima, vienen momentos difíciles, o sea, los doctores a nosotros nos dijeron que la operación ha resultado un éxito, pero son horas difíciles para ella, porque tiene que empezar la aceptación del órgano, pero si la operación salió muy rápido, yo creo que todo va a salir rápido, porque ella es fuerte, lo ha demostrado siempre, ella es grande. La estudiante de música ingresó a Pabellón a las 8.20 de la mañana y a las 11 del corazón llegó desde Santiago. Pia estaba lista para ser trasplantada. La intervención terminó a las 14 horas y aunque todo salió bien, la fase crítica de recuperación está recién comenzando. Ella hasta el momento está estable, pero por supuesto esta es una fase que recién comienza, es una fase todavía crítica, donde en el transcurso de las próximas horas dirán exactamente cuál es su evolución. Hasta el momento nosotros podemos señalar que afortunadamente pudimos tener un donante apropiado para ella. Y agradecer a la persona que donó el corazón y agradecer y saber y decirle que ellos en este minuto han ganado una hija más para ellos. Es cierto que perdieron un ser querido, pero están recuperando a otros. Seguramente mi hija los va a amar mucho. La tensa espera aún no termina. Las próximas 48 horas son vitales para la recuperación de Pia, pero mientras sus amigos y familias esperan pacientes para despertar definitivamente de esta pesadilla. La donación de órganos es un tema sensible y es por eso que se desarrollan diversas campañas que pretenden concientizar sobre este tema. Anatel se ha sumado a esta cruzada a la espera de que las familias puedan conversar al respecto, porque nadie sabe si mañana usted tenga en sus manos el dolor de la partida de un ser querido, junto con la oportunidad de regalar vida a otro que lo necesite.